El fin de semana nos dimos una escapadita a Olivar del Conde, a conocer un lugar que por estos rumbos es toda una obligación ir a echarse unos taquitos. En la esquina que conforman Agustín Lara y Santa Lucía, se encuentran nuestros amigos de Los Bravos de Coatepeque Harinas. Aquí es donde se comen los mejores tacos. Puedes encontrar de birria, cabeza, cachete, ojo, molleja, surtida, suadero, tripa, costilla, maciza y las quesavirrias. Todas están para chuparse los dedos. Déjeme contarles que desde que llegamos no pararon estos señores, pues los tacos se venden como pan caliente. Además, tienen servicio a domicilio. Te invitamos a que los descubras y practiques el arte de preparar tu taco y disfrutarlo como buen mexicano. Los Bravos de Coatepeque Harinas. ¿Qué esperas? Ven y conócelos. ¡Súper recomendables!